He vuelto a ver Volví a sentir El mismo aliento Que me hizo ayer vivir Como una flor Que empieza a abrir Como el dolor Me has dejado al partir Tu piel me abrió Y no entendí Lo que es amar a una mujer Lo que es sentir Y te besé Buscándote Y entre tus brazos lentamente Me perdí Vuelve a llamar Vuelve a entregar Ese veneno Que es tan dulce Y que es mortal Entrégate Una vez más Que esta lluvia de deseos Me va a matar Vuelveme a amar He vuelto a ver Volví a sentir El mismo aliento El mismo aliento Que me hizo ayer vivir Pero esta vez No pudo ser Pues esa flor No pertenece a mi jardín Mi piel me abrió Mi piel me abrió Hizo sentir Lo que es amar a una mujer Lo que es vivir Y se marchó Y se marchó Y se llevó Toda mi vida Y lo que queda Es recordar Su boca feliz Calmando esta sed Me lleva hasta el cielo Una vez Y otra vez Tu cuerpo me encanta Tu amor Me lo sé Eres como el agua Y te quiero beber Vuelveme a amar Vuelve a entregar Ese veneno Que es tan dulce Y que es mortal Entrégate Una vez más Que esta lluvia De deseos Me va a matar Vuelveme a amar Vuelveme a amar Vuelve a entregar Ese veneno Ese veneno Que es tan dulce Y que es mortal Entrégate Una vez más Que esta lluvia De deseos Me va a matar Vuelveme a amar 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 Vuelveme a amar